Esto vamos a presentar entonces el día de hoy. Les saludo con mucho gusto todos y todas las que están siempre con nosotras en el seminario docente. Hoy tenemos la presencia de dos profesores que vienen de la Coyer para hablarnos acerca de la importancia de la evaluación del aprendizaje. El licenciado Enrique Ricardo Buso Casanova y la maestra Elibidu Ortega Sánchez. Entonces, como de costumbre, nada más les recuerdo todas las instrucciones para que tengamos un seminario con la mejor disposición. Y es que ustedes son los que se gestionan para la participación. Y por favor, entonces, durante la presentación cierren sus micrófonos. Asegúrense de tenerlos cerraditos. Poner todos los comentarios con una C en la anticipación en el chat y todas las preguntas con una P también en el chat. Vamos a hacer esta interacción en este espacio siempre respetuoso y propositivo como siempre. En donde todos los puntos de vista pueden ser externados y en donde les comentamos que está siempre abierto a la reflexión y que es propuesto desde este grupo de profesoras que es independiente de la dirección. Por lo tanto, nuestros puntos de vista solo representan nuestra visión y que nos van a seguir como ahora nos ven algunos en Facebook, en el grupo de reflexiones sobre la enseñanza de las ciencias en escenarios diversos. Pero también tenemos otras redes sociales en donde ustedes pueden ver todas las charlas, las ponencias en el repositorio de YouTube. Nos pueden mandar mensajes, establecer interacción en Twitter con la cuenta sobre enseñanza y en el blog de Seminario y Docentes FQ de WordPress. Ustedes pueden encontrar todos los materiales que nos han compartido y que nos van a compartir también hoy acerca de la evaluación. Entonces, este seminario, nada más les platico que es parte de dos seminarios. El próximo, que será la próxima semana, tiene que ver con la alineación, currículum, enseñanza, aprendizaje y evaluación, que también nos van a presentar los profesores de la Cuelleta. Bien, entonces, les presento al licenciado Enrique Ricardo Buso Casanova, que estudió la licenciatura en psicología clínica en la Facultad de Psicología de la UNAM. Realizó la especialidad en psicoterapia de corte psicoanalítico cara a cara en la UNAM y trabaja con pacientes desde el 96. Es profesor de asignatura de la Facultad de Psicología de la UNAM. Está adscrito a la admisión de estudios profesionales e imparte asignaturas como teoría y técnica de la entrevista 1 y 2, aproximaciones al proceso salud, enfermedad, medición y evaluación psicológica, transdisciplina 1 y 2, filosofía de la psicología y modelos de aprendizaje, motivación y cognición 1. Desde el 2012 es miembro del Colegio Nacional de Psicólogos, trabajó en la Procuraduría General de la República como director del área de psicología del Centro de Evaluación y Desarrollo Humano de 2002 al 2007. Y desde el 2012 es director de evaluación de bachillerato y licenciatura dentro de la coordinación de desarrollo educativo e innovación curricular de la UNAM, de la CUAYER. Bien, la maestra Libiduo Ortega Sánchez estudió la licenciatura en pedagogía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y la maestría en educación en la UNTEC. Cuenta con más de 15 años de experiencia en la coordinación, diseño, aplicación y análisis de exámenes de alto impacto. Desde el 2011 imparte las asignaturas de Sistema Educativo Nacional y Organismos y Sistemas Internacionales de Educación como parte del cuerpo docente del Colegio de Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ha impartido cursos, diplomados y talleres de elaboración y análisis de exámenes objetivos y otros instrumentos de evaluación para la UNAM e instalaciones externas. Participó como ponente y organizadora del MOOC, Programa Especializado en Evaluación del y para el Aprendizaje en colaboración con Cursera, que les recomiendo muchísimo. Es un MOOC muy, muy bueno. Actualmente vitamina y elabora diversos artículos relacionados con la evaluación del aprendizaje presencial y a distancia. Muy bien, entonces en este momento pues le paso la palabra al licenciado Enrique para que si ustedes quieren vean la presentación. Perdón, ¿me pueden dar un momentito nada más? ¿Un segundito? Sí, claro. Si Eli, puedes comenzar un momentito y ahorita lo retomo porque estoy llenando un documento, entonces perdón, perdón. Adelante, Elinito. Un problema. Bienvenidos todos a este seminario. Para nosotros es un gusto poder estar con ustedes y poder pues platicar con ustedes sobre evaluación, que es más que nada nuestro objetivo, sobre todo en esta transición que como bien lo estaban mencionando en un principio, estamos pasando ya de lo virtual, ¿no? De la enseñanza en línea, que como nos costó trabajo adaptarnos, ¿no? Y ahorita estamos regresando, estamos todos en un sistema híbrido, ¿no? La mayoría de las facultades estamos dando clases presenciales, pero a la vez estamos también abandonando ya este sistema en línea y cómo se ha ido transformando la enseñanza. Por lo tanto, se han ido transformando también nuestras formas de evaluar. Sin embargo, los principios de la evaluación siguen siendo los mismos. Siempre vamos a buscar evaluaciones justas, evaluaciones que nos den información real y muy sólida sobre la cual tomar decisiones sobre el aprendizaje de nuestros alumnos. Nunca está de más platicar y volver a recordar los principios básicos de la evaluación, de por qué es importante evaluar el aprendizaje, no importa si el contexto es en línea o es presencial o es mixto o blende, como lo estamos viviendo en este momento. La intención de la sesión de hoy, que en realidad es muy breve, pues es recuperar todos estos puntos importantes que toda evaluación debe tener, como les decía, sin importar tanto el medio, pero también de explorar y sobre todo con ustedes, pues las dudas que puedan tener sobre cómo adaptarnos a estos cambios tan vertiginosos que hemos estado viviendo y que se han estado solventando pues cada vez con las herramientas que se tienen. Nunca, como les decía, está de más, tener más información para ampliar, por ejemplo, nuestro abanico de posibilidades de instrumentos al momento en que queremos medir algo en particular. La intención aquí con la evaluación es precisamente esa, es afinar y aumentar esa gama de posibilidades para medir con mayor precisión eso que pretendemos y que, bueno, que nuestras asignaturas y nuestros estudiantes nos lo están demandando en el día con día. Entonces, bueno, en eso consiste la plática del día de hoy. Entonces, adelante, Enrique. Ya, perdón, muchísimas gracias. Es que eso de estar aquí, una de las funciones que tenemos entre todo, entre todos los trabajos que hacemos dentro de la CUALEDES, algunas cuestiones que tienen que ver, que están vinculadas con los exámenes de ingreso. Entonces, precisamente como vamos a trabajar ya lo de los exámenes de ingreso a la licenciatura primero, pues tenemos que preparar los procesos de impresión y no se hacen aquí en la Ciudad de México. Y precisamente me estaban trayendo documentos en este momento para firmar de eso. Y pues sí, se nos juntaron las cosas. Pero bueno, mil disculpas. Este, y bueno, ya les comentó Eli un poquito esta situación. No, tenemos una presentación que les vamos a dejar a proporcionar a ustedes para que la puedan utilizar en algún momento. Y básicamente es una presentación muy larga, tiene información de más. No la vamos a revisar toda hoy, por supuesto, pero la intención es que ustedes tengan un panorama muy, muy general de la importancia de la evaluación. Este, fíjense que en términos generales, la evaluación educativa y la evaluación del aprendizaje como tal, es un proceso que para muchas personas puede ser extremadamente difícil. ¿Por qué de repente nos entra la duda de si estamos evaluando realmente lo que necesitamos? Si estamos viendo si el estudiante aprendió lo que tenía que aprender, ¿no? Ciertas características que queremos ver, si específicamente el estudiante las tiene o no las tiene. Y a veces el proceso de evaluación nos puede parecer muy complicado, pero en realidad no es tanto. No es tanto. Y aquí me voy a permitir hablar un poco de esta parte, pero también quiero hacer un poquito el comparativo con algunas cuestiones de evaluación psicológica más allá. ¿Por qué lo comento? Porque vamos a ver, por ejemplo, esta definición que está aquí de este hombre, aquí les pusimos la referencia, ¿no? De este Derek. Define la evaluación, obviamente la evaluación del aprendizaje, dice que es cuando una persona con algún tipo de interacción directa o indirecta con otra, obtiene e interpreta información de manera consciente sobre el conocimiento y la comprensión, habilidades y actitudes de la otra persona. Hasta ahí yo estoy completamente de acuerdo, ¿no? Y luego dice, hasta cierto punto, evaluación es un intento de conocer a esa persona. Esa parte es la que yo no estoy muy de acuerdo, porque realmente yo pienso que la evaluación no es un intento, o sea, realmente la evaluación nos permite conocer a una persona. Ustedes lo saben, con la experiencia docente, ustedes saben, han tenido la experiencia de trabajar con estudiantes y si han tenido la experiencia de trabajar con estudiantes de los primeros hasta los últimos semestres, de una licenciatura, de un bachillerato o de un posgrado, pues tenemos la fortuna de saber cómo llegan, cómo se mantienen y cómo cierran, ¿no? Su ciclo de estudios. Y muchas de las cosas que nosotros vemos en el salón de clases, que no nada más son cuestiones vinculadas con el proceso de aprendizaje, nos demuestran cómo son estos estudiantes. Entonces, realmente conocemos a los estudiantes. Ustedes, no me van a dejar mentir, cuando ustedes hacen un examen ante sus alumnos, más o menos ustedes calculan, igual que los alumnos, porque saben ustedes que los alumnos así son, ¿no? Los alumnos empezamos a dictarles el examen, por ejemplo, y empiezan, esa sí me la sé, esa más o menos, esa quién sabe, ¿no? Y ya empiezan a dudar, cuando lo contestan, terminan el examen, lo entregan y cuando terminan dicen, pues yo creo que saco un ocho, saco un nueve, ¿no? Salen del salón y le preguntan a sus amigos, ¿no? ¿Qué pusiste en la uno? Y alguien le contesta, esto, y no falta quien les dice, no, es esto, y ya les generó la duda, y tú ya no sabes si van a sacar ocho, van a sacar nueve, van a sacar siete, ¿no? Pero al igual que los estudiantes hacen esa valoración, nosotros también hacemos esa valoración como profesores. Y nosotros más o menos calculamos y hacemos una estimación y decimos, este estudiante seguramente va a tener buena calificación, o este estudiante puede tener una calificación más baja. Cuando estamos haciendo la revisión, la calificación de los exámenes, por ejemplo, o de los trabajos, o de cualquier método de evaluación que nosotros ocupemos en el momento, generalmente estamos revisando, y hay ocasiones, espero que les haya pasado esto, esto es muy, muy, muy grato cuando estamos revisando algo y decimos, ¡ay, qué bien está! Me gusta cómo lo puso y revisamos el nombre. A mí me pasa eso, ¿eh? Yo reviso sin ver quién es. Simplemente empiezo a revisar, y cuando ya termino, y voy a anotar la calificación en base de datos, es cuando veo quién es, ¿no? Y a veces ahí es cuando nos damos cuenta y decimos, ¡ah, con razón! ¿No? Pues es que él es, él o ella es buen estudiante. Entonces, realmente no es un intento de conocer a una persona, sino es la oportunidad, yo diría, de conocer a una persona en muchos aspectos en general. Ahora bien, nosotros en términos de la evaluación educativa, nosotros y de la evaluación del aprendizaje, casi siempre trabajamos con exámenes, ¿no? A veces le decimos pruebas, pero hay que decirles que aquí, en términos generales, las pruebas no las mencionamos. Pruebas en evaluación del aprendizaje tiene un significado, y en psicología tiene otro. Te explico, en una prueba en evaluación del aprendizaje es como a ver qué pasa, ¿no? Es vamos a ver cómo funciona, ¿sí? Entonces, yo puedo hacer una prueba piloto, lo cual implica que tengo un grupo de reactivos, y voy a ver cómo funcionan, si los entienden, si quedan claros, si son lógicos, si sí miden lo que deben, etcétera, ¿no? Esa es la parte de la prueba. En psicología, sobre todo en la evaluación clínica y en la evaluación organizacional, una prueba, le decimos prueba, porque es una manera coloquial de utilizar, tratar de utilizar un sinónimo para no decir examen, porque si le decimos a la persona que va a presentarlo, vamos a hacer un examen, imagínense, ¿no? Llega un paciente a psicoterapia y le decimos, vamos a hacer un examen. Entonces, él piensa, sí, lo repruebo, estoy loco. Por eso no le decimos examen, le decimos más bien prueba. Actualmente ya no le decimos tampoco prueba, ¿eh? Actualmente le decimos ejercicio. Entonces le decimos al paciente, la siguiente sesión vamos a trabajar un ejercicio, a lo mejor nos vamos a tardar 20 o 30 minutos más de lo acostumbrado. Y entonces el otro dice, ejercicio, ¿por qué traigo ropa cómoda? ¿Me traigo tenis? ¿O qué, no? Voy a hacer sentadillas, algo así, y no genera tanto conflicto, ¿no? Entonces es un contexto diferente. Un examen en sí mismo sí es un procedimiento sistemático, como está ahí, para medir una muestra de conducta, ¿sí? De una manera más o menos uniforme. ¿Qué queremos decir con esto? Que un examen atiende a las necesidades de un temario, ¿no? De una unidad temática de algún plan de estudios. Entonces, nosotros ya tenemos definido claramente qué es lo que implica, qué es lo que vamos a evaluar mediante ese examen. Pero está organizado de tal manera que, pues, vamos a abarcar todos los temas que tenemos que abarcar, con los niveles de dificultad que tengamos que abarcar, y a lo mejor haciendo preguntas primero, algunas muy fáciles, algunas muy difíciles, y algunas regulares, ¿no? Eso es lo que hacemos. Propiamente, nosotros no hacemos ninguna inferencia hasta el proceso, hasta llegar al proceso de la medición. Yo hago el examen, y ya una vez que hice el examen, cuando yo califico el examen, es cuando puedo obtener una descripción numérica de cuánto sabe o cuánto no sabe una persona. Dicho de otra manera, si es un examen que tiene 10 reactivos de matemáticas, y el estudiante contestó correctamente 9 de los 10, yo podría inferir que el estudiante sabe matemáticas, al menos lo que está incluido en ese examen. Por el contrario, si el estudiante solamente contestó correctamente 1, entonces no podríamos decir que el estudiante sabe, sino al contrario, podríamos tener prácticamente la certeza de que no sabe matemáticas, o no puso la atención necesaria para contestar. Pero es hasta el proceso de la medición, cuando nosotros podemos hacer ya una inferencia formal. Ahora, definiciones de evaluación educativa, es, por ejemplo, esta que es una definición de Miller, que dice que es un término genérico que incluye un rango de procedimientos para adquirir información sobre el aprendizaje del estudiante y la formación de juicios de valor respecto a dicho proceso. Bajo esa lógica de la formación de juicios de valor, queremos decir, y lo digo de anticipadamente, nosotros siempre que hacemos evaluación del aprendizaje y evaluación o evaluación educativa, ¿no? Tenemos que tener muy claro para qué queremos hacer la evaluación. Yo necesito saber si el estudiante sabe o no sabe ciertos temas de química, por ejemplo. Ajá. ¿Para qué? Para poderlo apoyar, para darle un propedéutico, para ponerle más atención, para ser más explícito. ¿Sí? Ese es el objetivo. Si yo tengo una definición, perdón, un objetivo claro de lo que yo quiero evaluar, entonces el proceso de evaluación va a ser muchísimo más sencillo. Si no, nos vamos a llenar de datos que pueden resultar inútiles. Otra definición, que esta es del extinto INE, que dice que es la acción de emitir juicios de valor que resultan de comparar los resultados de una medición u observación con un referente previamente establecido. ¿Eso qué quiere decir? Yo necesito tener claro ¿Sí? ¿Qué es? ¿Cómo sé que mi estudiante sabe? ¿Cómo sé que mi estudiante realmente aprendió lo que tenía que aprender? ¿Cómo sé que está en el canal adecuado y entendió los conceptos, los sabe utilizar, los sabe aplicar, ¿No? Para hacer eso necesitamos nosotros obviamente tener la experiencia. Esto nos lleva a algo importante. No quiero decir que no se pueda, pero las personas que hacen mejor evaluación del aprendizaje, pues obviamente son las personas que tienen más experiencia en este proceso, ¿No? Entonces, mientras más experiencia docente tengan ustedes, más fácilmente van a poder hacer procesos de evaluación. Y eso es muy, muy, muy interesante. Ahora bien, para poder hacer el contraste de lo que yo les comentaba de la evaluación educativa en términos de la complejidad, a muchas personas se les hace muy, muy complicada la evaluación del aprendizaje y la evaluación educativa. Si la comparamos con la evaluación psicológica, la evaluación psicológica es global. Cuando digo global, me refiero a que evaluamos nosotros actitudes, aptitudes, intereses, valores, personalidad, ¿No? También estamos evaluando inteligencia, ¿No? Estamos evaluando rendimiento intelectual, estamos evaluando psicomotricidad, estamos evaluando desarrollo, estamos evaluando otras tantas características. Entonces, cuando podemos hacer el proceso de evaluación psicológica, estamos haciendo una evaluación mucho más compleja. El aprendizaje es una parte, perdón, del proceso de inteligencia. Entonces, la evaluación psicológica es un poco más compleja. He de decirles que no es santo, no es tan compleja como parece. Pero fíjense nada más, estas son definiciones muy viejas, a diferencia de lo que hacemos habitualmente con los estudiantes, de ponerles definiciones muy nuevas. Aquí vale la pena ponerles definiciones muy antiguas, porque esto nos permite ver desde cuándo la psicología se considera, y a esto, ha estado haciendo este trabajo. Esta definición de Tyler dice, la recopilación, es una recopilación sistemática, organización e interpretación de la información sobre una persona y sus situaciones. Sobre una persona y sus situaciones. Y es la organización e interpretación de la información. O sea, sí tenemos muchos datos. La de Kelly de 1967 dice, cualquier procedimiento para hacer una evaluación significativa con una diferenciación entre los seres humanos, con respecto a sus características o atributos psicológicos. ¿Por qué somos diferentes? ¿Por qué algunos se enojan con cierta facilidad? ¿Por qué algunos se impresionan con cierta facilidad? ¿Por qué hay personas? Yo no sé si ustedes recuerdan, cuando yo estaba estudiando la primaria, en la década de los setentas, recuerdo que para nosotros era terrible, era uno de los eventos más espantosos que le podía pasar a un niño, que sus padres se divorciaran. Cuando los papás estaban peleándose y estaban en ese proceso de divorcio, era así como, sus papás se están divorciando, y entrábamos en pánico todos y el terror, ¿no? Y ahora, a estas alturas del partido, estos momentos en los que estamos viviendo, las separaciones de pareja, ya no son procesos tan complicados. Estamos viviendo procesos todavía más complicados, como la violencia de género y otras cosas más allá, ¿no? La violencia, no solo la violencia de género, sino la violencia hacia toda la gente, la delincuencia, ¿no? En fin, una serie de cosas, guerras y cosas de ese tipo. El proceso, la definición de evaluación psicológica que tenemos aquí, nos permite diferenciar entre seres humanos. Es decir, yo puedo saber por qué X persona le dolió muchísimo el divorcio de sus padres, ¿y por qué a otra? No. ¿Cuáles son los aspectos o las situaciones que le sirvieron de contención o de soporte para que no le afectara tanto? No digo que no le afecte, que no le impacte tan fuerte, ¿no? La última definición, la de Pearson, dice que la evaluación psicológica es una combinación de mediciones usualmente a través del juicio humano para predecir un criterio. Esto es muy importante. Ustedes como profesores, en términos de evaluación, predicen el comportamiento de sus estudiantes en términos de aprendizaje. Ustedes saben cuáles estudiantes incluso, cuáles estudiantes tienen vocación, cuáles estudiantes son buenos para trabajar en la carrera y cuáles van a ser buenos profesionistas. Entonces, también ustedes tienen la oportunidad de predecir comportamientos de los estudiantes. Bueno, aquí esta parte del juicio, les las comento para que después ustedes con calma la puedan revisar ya en sus casas o en otro momento, ¿no? Con toda la calma y lean toda esta historia. Lo que nosotros queríamos aquí reflejarles es la evaluación como tal es un proceso que existe desde hace muchísimos, pero muchísimos años. Miren, este es un grabado y este grabado seguramente ustedes lo han visto en algún momento. Están haciendo una evaluación del alma con la intención de determinar si las acciones de una persona, que es este pobre que está aquí, ¿no? aquí está empezando su corazón contra la pluma de una, es una diosa pero está representada como una pluma, ¿no? Y obviamente si su corazón pesa más, esta cosa que está aquí medio rara, que parece cocodrilo, este, es un ente extraño, se lo va a comer, ¿no? Y si no, lo suben al trenecito, aquí arriba, aparece un trenecito, ahí lo van a subir para que se vaya a otro lado, ¿no? A disfrutar del paraíso. Es un momento de evaluación, es cuando nosotros estamos en lo que, lo que conocemos en la actualidad y que viene esto de este proceso ya más de la edad media y el cristianismo y todo esto, lo que nosotros conocemos como la parte del juicio final en la que nos están evaluando a ver si nuestras acciones fueron buenas o malas y si merecemos o no entrar al cielo, ¿no? Ese proceso de evaluación lo hacemos con todos y algo que vale la pena comentarles y dejarles, yo creo que muy claro, a veces, tristemente para nosotros, este, como profesores, y esto ustedes seguramente lo han vivido, ¿no? No, no, no es algo nuevo para ustedes ni para nadie. Generalmente, los estudiantes somos los malos de la película. Cuando nosotros acreditamos a los estudiantes somos buenísimos, ¿no? Y si los acreditamos a todos, somos barcos. Pero si no los acreditamos a todos, los estudiantes que reprueban, híjole, algunos los odian y algunos nos ven como malas personas, como gente cruel, como que estamos haciendo cosas que no debemos. Este, a veces también ustedes han escuchado personas que dicen es que la evaluación, los procesos de evaluación discriminan a los estudiantes. no, no es la intención discriminar a los estudiantes. He de decirles algo, cuando la evaluación psicológica formal se hizo más formal y empezaron a trabajar ya aspectos muy, muy generales, muy específicos, perdón, como la inteligencia como tal, esto fue en la época de Charles Darwin y fue cuando se hizo esta situación del planteamiento de la eugenesia. Entonces, los primeros, los primeros esbozos de evaluación de la inteligencia con Cattel, con Binet, este, eran la intención de determinar quiénes eran las personas más aptas. ¿Para qué? Para fomentar su reproducción y fomentar que estas personas pues hicieran una raza humana más sólida. Ahí sí era un proceso mucho de discriminación, pero actualmente no. Actualmente el proceso de evaluación nos permite determinar quién tiene deficiencias o áreas de oportunidad y quién no tiene esas deficiencias y esto nos permite evitar situaciones de abandono, de rezago escolar, ¿no? De deserción. La intención es que no sufran los estudiantes. Para los estudiantes es muy pesado de repente estar en una clase en la que no están entendiendo absolutamente nada y ustedes, ustedes lo saben mejor que yo, ¿no? Luego tenemos estudiantes que ponen cara de no entiendo absolutamente nada y su sufrimiento es terrible. Entonces, el hecho de que ellos sepan con precisión qué es lo que les está fallando les ayuda muchísimo. Nosotros evaluamos en términos generales tres dominios. El dominio cognoscitivo, este dominio cognoscitivo es el que evaluamos todos constantemente ¿no? En el salón de clases, ¿no? Este es el importante. A veces evaluamos el dominio efectivo, aunque esta es una parte más de nosotros en psicología, ¿sí? Pero ustedes también de repente evaluan el dominio efectivo. ¿Y por qué de repente? No porque ustedes quieran necesariamente, sino porque muchos estudiantes se nos acercan y nos piden ayuda. Y hay estudiantes que terminan siendo primero nuestros ayudantes o nuestros apoyos y luego terminan siendo profesores de la misma facultad o de la misma del bachillerato del posgrado, ¿no? Entonces, hay una parte de evaluación del dominio efectivo. Y también tenemos el dominio psicomotor, que es cuando hace las cosas, ¿no? Cuando va a cambiar, va a mover, va a utilizar instrumental, ¿no? Ese tipo de cosas también las evaluamos. Muy rápidamente, nada más para que les quede muy claro este proceso, aquí tenemos el dominio como tal, el dominio cognoscitivo y brevemente lo voy a comentar. básicamente nos estamos refiriendo a este punto que es el desempeño escolar, que nosotros sabemos que es un aprendizaje de corto plazo y que es modificable. Y responde a objetivos generales y objetivos específicos de aprendizaje que están en los planes de estudio, ¿no? Es un aprendizaje de corto plazo porque sabemos nosotros, esto, esto a ver que, que recuerdan ustedes, ¿no? Pero es muy común que de repente le digamos al estudiante, al grupo, digamos con el grupo y les decimos, este, ¿qué vimos la clase pasada? Y todos calladitos, nadie dice nada, o de repente les decimos, el semestre pasado, debieron de haber visto esto en el semestre pasado o el ciclo pasado, y todos se agachan y escuchamos una vocecita que dice, no, no lo vimos. a mí mis estudiantes luego me hacen eso, pero yo he tenido la fortuna de trabajar con alumnos desde el segundo hasta el octavo semestre y pues los he seguido, ¿no? Y algunos los tengo dos o tres semestres seguidos y entonces les digo, si estuvieron conmigo, sí lo vimos, ¿no? es modificable porque nosotros esperaríamos que se vayan aumentando, se vayan agregando cosas al costal como si fuera un costal, ¿no? Entonces lo que lo que iniciaron, ¿no? con el conocimiento con el que iniciaron el curso, ¿sí? Va a ser completamente diferente a cómo terminan cuando concluyen el curso, ¿no? Y eso esperamos también, por ejemplo, a lo largo de la carrera. Los estudiantes llegan primer semestre, no saben ni qué onda, están felices de la vida porque ya están en la UNAM, ya están en su facultad, ya están estudiando, ¿no? Ya son universitarios y ya se sienten como que ya están del otro lado, ¿no? No tienen ni idea de nada, no saben ni qué onda, no saben ni qué clase tienen pero están felices de la vida porque ya están dentro de la universidad, ¿no? Y a veces en los primeros semestres como que a algunos estudiantes no les queda muy claro esta materia qué tiene que ver con lo demás, o sea, ¿yo por qué estoy llevando esto? ¿no? A veces termina la licenciatura y siguen pensando esta materia, yo no sé para qué la llevé, ¿no? Algunos otros lo piensan al revés, dicen, no, bueno, sí, sí entiendo perfectamente bien cuál es el objetivo de la materia, ¿no? Pero por eso es modificable, en teoría estaríamos cambiando constantemente cosas, nosotros tendríamos que hacer nuestra labor, lo sabemos muy bien, nuestra labor es trabajar para que los estudiantes hagan un proceso de aprendizaje significativo, es decir, que lo que estamos viendo en la clase le vean una utilidad, si le vean una utilidad va a ser mucho más fácil que entonces el proceso se vuelva un proceso de aprendizaje de largo plazo que sea difícil de modificar, y ese proceso influye obviamente en la solución de problemas, en el pensamiento creativo, en las competencias y en el pensamiento crítico, ¿sí? Ahora bien, nada más vale la pena comentar algo, tenemos un 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 bloque pues o dos cosas ahí incrustadas en el mismo aspecto que es el aptitudes y habilidades. Lamentablemente para muchas personas luego la diferencia es complicada y entonces nos manejan como si fuera lo mismo, entonces pensamos que las habilidades, vamos a hacer un instrumento que mide habilidades y aptitudes y lo manejamos como que van juntitas y no es cierto, no van juntas. Las aptitudes son características o este cierta predisposición que podríamos decir así que tenemos como capacidad innata. Sí, yo tengo una aptitud mecánica, tengo una aptitud matemática, tengo una aptitud en términos del razonamiento lógico, por ejemplo, y entonces hay cosas que se me facilitan, ¿no? Desde niño, por ejemplo, puedo ser muy observador y me gusta armar rompecabezas, ¿no? Entonces, la aptitud implica la capacidad de observación, análisis, síntesis, comprensión y varias otras cosas más. Es algo que yo ya traigo de por sí, lo traigo yo conmigo. La habilidad es algo que estoy desarrollando con el tiempo, con la experiencia, con el ejercicio constante. Yo a lo mejor no sé cambiar una llanta, pero sí me dedico a hacerlo varias veces, me enseñan y lo hago varias veces durante varias semanas, va a llegar el momento en el que lo voy a hacer muy rápido, muy fácilmente y muy efectivamente porque estoy desarrollando la habilidad. Nosotros tenemos que definir en los estudiantes cuáles son sus habilidades y cuáles son sus aptitudes. Sí, eso es muy importante. Y la idea que sea un aprendizaje de largo plazo y que sea difícil de modificar es meternos en una dinámica tan expresa como nos ocurre con cosas que hacemos cotidianamente, por ejemplo. ¿Recuerdan ustedes? No sé si recuerden ustedes, pero todas las veces que nos metemos a bañar siempre empezamos y lo hacemos de la misma manera. Estemos donde estemos, estemos en casa o estemos en otro lado, nosotros cuando nos metemos a bañar siempre empezamos a hacerlo de la misma forma. ¿Cómo nos damos cuenta o cuándo nos damos cuenta de que este aprendizaje tan sólido, tan estructurado está complicadísimo de modificar cuando tenemos un accidente, por ejemplo. Entonces, híjole, me fracturé la mano y tengo yeso y ahora me ponen una funda para que no pueda yo mojarme el brazo cuando me meto a bañar y me doy cuenta de las cosas que hago con ese brazo. ¿Por qué? Porque no las puedo hacer. Ahí es cuando nos damos cuenta lo difícil que es modificar ciertos comportamientos. Si ustedes vivieron en una zona de la Ciudad de México o en alguna zona de otra región del país y de repente se cambiaron de casa y llegan a esa zona otra vez de visita o lo que sea, ustedes seguramente recuerdan muy bien por qué calle es meterse y a veces ni ven ni se asoman ni revisan el nombre de la calle simplemente ya saben dónde dar vuelta y dónde seguirse porque es parte de un aprendizaje de largo plazo. Nosotros buscamos que los estudiantes hagan este tipo de cosas. Por eso es muy importante el proceso de evaluación como tal. Ahora bien, el dominio afectivo este dominio afectivo no lo evaluamos en el salón de clases porque no es nuestra función específica evaluarlo en el salón de clases y algo muy importante que tenemos que tener claro es cuando nosotros hacemos evaluación ya lo veremos más adelante pero el proceso de evaluación es muy específico yo quiero evaluar una cosa a la vez entonces yo no puedo evaluar matemáticas y al mismo tiempo actitudes no porque puedo tener muchas imprecisiones en ambas si el instrumento se diseñó para evaluar matemáticas solo voy a evaluar matemáticas por eso les comento la evaluación del dominio afectivo es muy compleja porque no es nuestra función en el salón de clases de ninguna carrera ni siquiera psicológica nunca trabajamos con eso trabajamos con esto cuando estamos por ejemplo en la formación de terapeutas ahí sí estamos en una especialidad formando terapeutas ahí sí trabajamos con este dominio porque es parte del proceso de enseñanza los grupos de reflexión entonces si ellos se van a formar como terapeutas es importante demostrarles a ellos cuando están teniendo una mala actitud por ejemplo o cuando su opinión o sus características de personalidad están influyendo en su capacidad de juicio ahí sí es donde intervenimos pero en términos generales prácticamente nunca evaluamos este dominio dentro del salón de clases pero si nos llega cierta información ¿no? si llegamos a tener ciertas inferencias ¿por qué? porque tenemos opiniones de los estudiantes tenemos ¿no? nos dicen qué piensan nos dicen qué les parece ciertas cosas nos dicen pros y contras ¿no? nos argumentan por qué les gusta o por qué no les gustan las cosas y esto en función perdón que me regrese de este pensamiento crítico ¿no? y de este pensamiento creativo ¿no? también tenemos ciertas actitudes ¿no? las actitudes siempre son las demostraciones conductuales de lo que alguien piensa entonces yo puedo tener una muy buena actitud hacia ciertas cosas o una muy mala actitud hacia ciertas cosas ¿no? ustedes lo han visto por ejemplo y un tema muy socorrido es tenemos personas que están muy de acuerdo con la diversidad de género y lo manifiestan como lo manifiestan porque no tienen ningún conflicto y al contrario ¿no? apoyan a las personas que manifiestan este tipo de cosas pero también podemos llegar a tener personas que tienen una mala actitud ante estas condiciones de diversidad de género y aunque nos digan no, a mí no me genera problema notamos cuando hay un problema ¿no? entonces eso lo podemos observar con el estudiante sabemos cuando el estudiante tiene una mala actitud en el salón ¿no? porque a veces contesta feo contesta mal dice cosas que no son ¿no? este protesta no entra y hace todo este tema de procrastinación que genera conflicto con los demás compañeros ¿no? la parte de los intereses ¿qué les interesa a los estudiantes? ustedes lo saben hay estudiantes que ciertos temas en particular les encantan y a veces esos temas son la clave de su vocación ¿qué es lo que les gustaría ejercer? ¿en qué son buenos? porque es la parte donde se manifiesta esa aptitud en general ¿no? los valores y los valores como tal que tienen que ver o que se están vinculando con también sus características de personalidad ¿no? cuando hablamos de honradez de valentía ¿no? de honestidad cosas así ¿y qué tanto soy honesto honrado toda mi vida o solo en condiciones específicas? ¿no? entonces hay que hay que ser muy cuidadosos en ese sentido sabemos mucho de la de la evaluación del dominio afectivo cuando estamos con los estudiantes porque los estudiantes nos dicen ¿eso va a venir en el examen? entonces ya sabemos que cuando nos preguntan eso el estudiante no está preocupado por el aprendizaje sino está más preocupado por el proceso de evaluación ¿sí? y seguramente está preocupado por el proceso de evaluación a lo mejor no porque sienta que no sabe sino porque tiene cierta inseguridad ¿no? hay temas que le está dudando hay cosas que no le quedan muy claras entonces ya de entrada nosotros podemos imaginar ¿no? y también hay materias que ¿no? son son extremadamente extremadamente difíciles ¿no? sabemos muy bien que tradicionalmente las matemáticas la física la química son materias complicadas y otras como la biología la historia la literatura son cosas mucho más más ligeras en teoría que sabemos que no es cierto porque la historia de repente nos preguntan fechas y valimos ¿no? ya se nos olvidaron todas las fechas a duras penas hay personas que luego no se acuerdan ni qué día les hablaron por teléfono dicen ¿cuándo nos vimos? ¿el martes? ¿el miércoles? ya no me acuerdo entonces imagínense vamos a hablar de historia y vamos a recordar cuando se firmó el plan de Ayutla pues estamos perdidos no funciona así ¿no? bueno el dominio psicomotor es cuando nosotros evaluamos destrezas y el manejo de instrumentos y equipos aquí de repente puede ser que alguien diga bueno ¿pero qué no es lo mismo? no, no es lo mismo el manejo de instrumentos y equipos es que sepa usar correctamente ciertas cosas y que sepa incluso para qué sirve una herramienta por ejemplo ¿no? yo recuerdo en la secundaria este que llevábamos el llevábamos laboratorios y no eso con el profesor de química estábamos haciendo no recuerdo qué pero estábamos haciendo algo con un mechero y pusimos ahí este vasos de precipitado y tubos de ensayo y cosas de ese tipo y estábamos 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 utilizando flama ¿no? calor y el profesor nos decía constantemente cuidado hagan esto aléjense de esto esto se toma con esto y ya saben no falta el que se quemó el que iba a oler lo que estaba lo que se estaba ahí en la combustión y llega y parece que no está dándole las tres ahí en las entonces no y nos demuestra ¿no? que no sabemos utilizar las cosas no faltaba quien viera las pinzitas no sé cómo se les llama honestamente no reconozco mi mi ignorancia a lo mejor me van a decir pues así pinzas ¿no? para sostener los tubos de ensayo sabía personas que las tenían en las manos y no sabían cómo usarlas no sabían qué cómo se ponía cómo se tomaba y entonces mejor agarraban el tubo así pero lo agarraban caliente entonces se quemaban ¿no? el manejo de instrumentos de equipos es con el correcto uso de las herramientas ¿no? si yo quiero quitar un tornillo que necesito un desarmador y tengo que ver si es plano es de cruz qué tipo de de cabeza tiene el tornillo para saber el tipo de desarmador que necesito ¿no? eso está vinculado ¿no? con el manejo de instrumentos y de equipos ok pero yo puedo saber muy bien cómo se llama la herramienta puedo saber muy bien las características de las diferentes herramientas que tengo enfrente pero no saber usarlas hay videos en YouTube que a mí me dan risa ¿no? de gente que está por ejemplo están trabajando en la construcción de una casa y ven a alguien que tiene un desarmador eléctrico que son como taladros prácticamente es como un taladro que están utilizando para meter tornillos en una estructura y entonces los ven que lo está utilizando y mete el taladro y en vez de apretarle el botón le gira entonces llega su colega y le dice así no ponle la batería ok entonces le pone la batería y le sigue dando la vuelta así y le dice que no entonces le quita el desarmador y le dice presiónale aquí y entonces el otro ya lo ve y dice ah mira obviamente la persona que tiene destreza sabe utilizar bien los instrumentos y lo hace de una manera más eficaz más rápida y eso es lo que nosotros buscamos sin detalles sin errores sin fallas no queremos que lo haga rápido y que cometa un error por eso cuando ustedes desarrollen instrumentos de evaluación cualquier instrumento de evaluación que ustedes quieran desarrollar para hacer la evaluación del aprendizaje de sus estudiantes tienen que definir siempre estos estas cuatro preguntas básicas primero ¿qué voy a evaluar? ¿qué quiero evaluar de mis estudiantes? conocimientos habilidades destrezas desempeño competencias pensamiento crítico aptitudes actitudes valores intereses etcétera 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 ¿qué es lo que quiero evaluar? ya lo definí no puedo evaluar ya lo habíamos visto no puedo evaluar dos cosas juntas porque la evaluación de dos cosas juntas a veces es complicada si yo evaluo dos cosas al mismo tiempo y lo hizo bien qué bueno pero si lo hizo mal definirle al estudiante cuál fue y darle una realimentación efectiva para que le quede claro qué fue lo que hizo mal es complicado ¿no? entonces es importante saber a quién vamos a evaluar no perdón qué vamos a evaluar luego ¿a quién vamos a evaluar? si yo estoy evaluando a los estudiantes estoy evaluando solo a los estudiantes no voy a evaluar en función de los resultados de los estudiantes no puedo evaluar al profesor ¿sí? eso es algo que nos tiene que quedar claro en función de los resultados de los estudiantes tampoco puedo evaluar el plan de estudios o evalúo el plan de estudios o evalúo los estudiantes no puedo evaluar a todos ¿no? y ya que hice la evaluación ¿ok? ¿cuál es el propósito? ¿para qué evalué? ¿qué quería encontrar? mi información quiero darles un taller quiero darles un curso remedial quiero hacer que los estudiantes trabajen de otra manera quiero hacer que ¿qué es lo que quiero? ¿sí? lo que queda y es el cómo y el cómo es como ustedes quieran o sea pueden hacer un examen de opción múltiple pueden hacer un examen de respuesta construida pueden hacer una rúbrica pueden hacer un ensayo pueden hacer una investigación hagan lo que ustedes consideren pertinente solo déjenme adelantar ya para para esta parte les digo van a tener ustedes la presentación estos son los pasos que seguimos nosotros en la construcción de un examen por ejemplo objetivo pero y todos los todos los elementos que tienen que ver con esto pero y la parte de los reactivos lo que lo que me importa en este momento que ustedes vean es esto van a ver y rápidamente lo lo quiero comentar ¿no? este la validez cuando nosotros hacemos un proceso de evaluación del aprendizaje adecuado adecuado yo puedo ¿sí? tener certeza de todas las inferencias que haga basado en las puntuaciones de los exámenes eso es a lo que se refiere la validez cuando mi proceso de evaluación está bien hecho realmente mido y evalúo lo que quiero evaluar entonces yo puedo decir sin ningún problema ¿sí? puedo hacer una inferencia sin ningún problema que va a ser perfectamente clara ¿sí? entonces yo puedo decir ahí el estudiante si sabe matemáticas el estudiante no sabe matemáticas el estudiante si sabe los fundamentos básicos de física de química de biología de psicología ¿no? o algo más grave todavía el estudiante sí puede tener un título profesional y ejercer la profesión ¿sí? por eso es importante que ustedes tengan instrumentos de evaluación la forma en la que ustedes decidan siempre pero instrumentos de evaluación que nos permitan ver reflejado realmente cuánto sabe el estudiante y que nos permitan también hacer la reflexión personal y decir híjole pues sí me queda claro que la verdad es que sí me vi mal con los estudiantes o sí y sí el tema fue muy difícil y lo hice más difícil sabemos perdón por lo que voy a decir pero sabemos que hay profesores voy a dejar de compartir la presentación ya para para cerrar propiamente pero este sabemos por ejemplo que hay profesores que gozan disfrutan reprobando estudiantes ¿no? yo conocía un profesor en la facultad de psicología y ya no está y ya se jubiló hace algunos años pero él decía por ejemplo a mí me encanta tener grupos de 60 y quedarme al final con 5 o 6 estudiantes ¿no? también él decía en una ocasión este mis exámenes ni Dios los contesta y yo le decía perfecto qué bueno pero si ni Dios los contesta entonces ¿para qué los haces? ¿qué chiste tiene? o sea nadie va a tener nunca la respuesta correcta lo único que estás haciendo es torturar a los estudiantes por eso también siempre les decimos algo muy importante ¿no? cuando ustedes hagan un proceso de evaluación siempre tienen que considerar siempre tienen que considerar incluir los elementos y las cosas que ustedes trabajaron realmente con los estudiantes ¿no? es muy importante también que en la medida de lo posible ¿no? traten de hacer evaluaciones que no incluyan aspectos memorísticos no porque sea malo finalmente la memoria es parte del proceso de aprendizaje pero es importante que los estudiantes también aprendan cómo usar las cosas entonces también que ustedes tengan la oportunidad de diseñar instrumentos que les permitan a los estudiantes esa parte de contraste de aplicación ¿no? de usarlo en un ejemplo particular eso es muy interesante y vale mucho la pena no sé si quieras comentar algo Eli o si ya estamos en tiempo no sé hay una pregunta en el chat que podríamos ir contestando nos están preguntando que si podemos dar un ejemplo de validez de las inferencias basadas en puntuaciones de examen y otras formas de evaluación es decir ejemplos de validez si como no con mucho gusto miren de hecho por ejemplo un ejemplo les voy a dar dos ejemplos un ejemplo de validez en términos de un examen de conocimientos y un ejemplo de validez en términos generales primero con el examen de conocimientos si yo les enseñé a mis estudiantes por ejemplo cómo construir reactivos les enseño los tipos de reactivo las características de un reactivo de opción múltiple les enseño cómo funciona y cómo se hace y luego les pido a ellos que me elaboren cinco reactivos ese va a ser su examen entonces que me evalúen perdón me entreguen cinco reactivos del tema que ellos deseen en el momento en el que yo reviso la construcción de los reactivos si yo veo que siguieron las reglas gramaticales de ortografía de formato hicieron que las opciones fueran plausibles que sólo existe una respuesta este correcta de todas no haya ninguna parcialmente correcta sino sólo una correcta y todas las demás incorrectas y siguieron al pie de la letra las indicaciones para construir sus reactivos a su estilo yo puedo inferir que los estudiantes aprendieron a ser reactivos ¿no? ese sería un ejemplo de la validez como el instrumento que utilicé me permite ver que efectivamente se cumplió la meta que yo esperaba entonces puedo afirmar que mis estudiantes saben saben este elaborar reactivos y otro ejemplo de validez así lo tienen que ver ustedes cuando vamos con el médico a una revisión general por ejemplo este llega llega un paciente con el médico imagínense qué pasaría si el médico nos ve así nada más nos revisa de arriba abajo y dice usted tiene el colesterol demasiado alto tiene los triglicéridos muy altos y la glucosa también está muy alta nosotros aunque él tenga un ojo clínico maravilloso para nosotros tal aseveración no tiene validez ¿por qué? porque lo está diciendo de la nada no lo está diciendo al aire para que nosotros tengamos esa certeza de validez entonces el médico nos diría hay algo vamos a estar seguros vamos a hacerle mandarle a hacer unos estudios unos análisis entonces nos mandan a hacer los análisis nos entregan los resultados ya saben que todos bueno ustedes tal vez no yo creo que tal vez no pero la mayoría de las personas lo que hacemos es nos entregan los análisis y los vemos y aunque no entendamos nada vemos un asterisco ahí medio raro vemos algo que está en negrita y decimos en la torre me voy a morir y eso es lo que hacemos y a veces otros más osados todavía buscan en internet qué significa y cuáles son los valores y no saben o sea y la angustia es terrible y luego llegamos con el médico y el médico nos dice estás bien no te preocupes y por poco nos da un infarto pero nosotros ya estábamos dándonos por muertos si llegamos con el médico con estos análisis se los entregamos y el médico nos dice mira y nos los enseña esto es esto esto es esto y esto es esto por lo tanto si tienes los triglicéridos altos tienes la glucosa alta tienes esto alto para nosotros ahí sí es más fácil decir tiene razón el médico ¿por qué? porque hay un instrumento que me demostró que sí tengo ciertos valores elevados ¿sí? esa es la idea de la validez que no haya duda que si yo les digo a ustedes este estudiante perdón por el ejemplo ¿no? este estudiante está reprobado porque no tiene los conocimientos mínimos que debió de haber aprendido en el curso que ustedes se sientan con la certeza de decir pues sí efectivamente el alumno no cumple no cumple con esos requisitos ¿no? o por el contrario que si decimos nosotros estos estudiantes tuvieron una calificación muy elevada salieron muy bien son buenos estudiantes tener la certeza de que realmente son buenos estudiantes o sea que realmente aprendieron lo que tenían que aprender porque nosotros también sabemos algo a veces los estudiantes son muy buenos con nosotros pero con otros profesores no entonces no necesariamente es que sean del todo buenos estudiantes ¿no? pero por lo menos que sí aprendieron no sé si si ahí queda más o menos claro sí nada más que me surgió otra pregunta o sea ¿qué pasa entonces cuando un alumno se va a examen final ahí si el alumno durante todo el curso no demostró que pues que cumplía con los con la validez para poder este comprobar que aprendió en un examen final es posible que el alumno cumpla o nada más bueno va a ser memorístico creo yo ¿es válido eso? que se pueda que se siga haciendo esto entonces de pedir examen final fíjese que esto que está comentando es muy interesante y vale la pena comentarlo también y le agradezco la pregunta ahí nos estamos metiendo en otra dinámica más allá ¿cuál? lo sabemos los estudiantes y más cuando les damos esta opción cuando yo les digo mis estudiantes vamos a tener tres exámenes parciales y quienes no lo acrediten van a hacer examen final los exámenes parciales no son exámenes de alto impacto ¿por qué no son exámenes de alto impacto? porque sabe el estudiante que si reprueba uno pero en los otros dos alcanza el promedio la libra entonces el examen en sí mismo no se está jugando su aprobación en el curso o no el examen final sí el extraordinario también en el examen final y en el extraordinario el estudiante sabe ahorita va el todo por el todo lo que saque es lo que me dejan en la materia de calificación entonces el impacto del examen de la evaluación es completamente diferente por eso sí hay estudiantes que a lo largo del semestre no estudian porque piensan no bueno ya ni modo pues yo luego le echo ganas y me regularizo y a la que sigue voy y ahí voy ¿no? este más o menos se la van campechaneando pero cuando llegan al final y dicen es que ahora sí no me queda de otra hay estudiantes que sí repuntan ¿no? y sí vemos que sí saben pero es por el impacto del examen habría que verlo en términos generales pero sí esto es algo que nosotros trabajamos como parte de los talleres de evaluación que damos sí les explicamos todo esto y les enseñamos con ejemplos ¿no? de por qué el tipo de impacto que tienen los exámenes un examen de alto impacto es como el examen de ingreso porque el estudiante sabe que si no entra si no lo acredita o no tiene los puntajes que necesita a lo mejor no entra a la UNAM pero ustedes conocen saben que hacemos nosotros un examen de diagnóstico de conocimientos cuando los estudiantes ya están en la facultad por ejemplo hacen un examen de diagnóstico como ese no cuenta no les afecta entonces no tienen mayor problema ¿sí maestra? no sé si quedó más claro ahora pues sí yo creo que es complejo ¿no? porque pues sí muchas semanas al final no sé más bien no muchos algunos algunos plantean eso y yo creo que ahí como que está complejo que se pueda hacer algo ¿no? para comprobar si de verdad el alumno aprendió o solo es memorístico gracias claro bueno yo quisiera hacer una contribución por eso levante la mano esto cuando cuando nosotros estamos pensando en la validez del instrumento yo quisiera hacer una analogía con el ejemplo del análisis clínico para determinar si tenemos o no tenemos algún problema de salud cuando el médico afirma que nosotros podemos tener colesterol alto o cualquier otro parámetro que no está en buen en un nivel adecuado pero sin el análisis entonces nosotros decimos no hay validez porque tenemos los criterios pero no tenemos los valores no tenemos los puntajes o los datos pero ahora cuando ya también tenemos los criterios pero tenemos los datos ¿verdad? están allí porque ya se hizo el análisis nosotros podemos dar un resultado podemos hacer una evaluación inferimos a partir de los datos ¿no? en la evaluación del aprendizaje nosotros tenemos que tener este instrumento este análisis en donde tenemos los criterios sabemos exactamente qué queremos evaluar vamos a evaluar un conocimiento y le damos la la pues vamos a decir esta es la forma en que yo voy a ir midiendo este o dándole valor a este resultado este es mi dato y con esto entonces yo puedo darte información te estoy evaluando te estoy dando información acerca de lo que conseguiste ¿sí? entonces yo puedo hacer una inferencia con respecto a las respuestas de los estudiantes con ese instrumento puedo decir que el instrumento tiene validez porque tiene ese yo puse el criterio y sé exactamente cuál es el resultado que tendría que haber arrojado para tener la evaluación que estoy dando ¿no? y que el estudiante entonces eventualmente pueda tener retroargumentación y yo le pueda decir bueno ahora lo que tienes es que mejorar y te pones a estudiar aquí y acá y te pones nos ponemos a hacer estos ejercicios porque este es el conocimiento o la habilidad o la actitud que tendrías que conseguir ¿verdad? entonces nosotros en realidad somos los docentes los que estamos dando esos criterios y estamos diciéndole a los estudiantes con claridad cuánto o qué necesitan para conseguir ese nivel de aceptación en la evaluación ¿sí? y a eso es a lo que le llamamos aprendizaje entonces es muy importante cuando nosotros estamos diseñando los instrumentos de evaluación pensar exactamente qué estamos tratando de evaluar con qué criterio específico ¿no? esa es esa es mi creo que es allí donde todos nos empantanamos ¿no? creemos que hacer un ejercicio en donde son ejercicios tipo de los libros son suficientes para hacer un examen para dar a hacer después una evaluación pero el ejercicio tenemos que ir mirando exactamente qué es lo que está consiguiendo estamos hablando de que el estudiante puede hacer un algoritmo con el cual es y es el que estoy tratando que consiga que ese es el criterio que ellos hacen ese algoritmo o que tienen que escoger un dato y ese es una elección de pensamiento crítico con respecto a los datos del modelo que estamos observando entonces allí es en donde nosotros estamos mirando los criterios estamos diciendo los niveles de pensamiento crítico por decirlo de alguna forma ¿verdad? son adecuados y entonces con respecto a lo que estamos mirando de este trabajo que está entregando el estudiante en este ejercicio y yo te puedo decir lo hiciste bien o lo hiciste mal y esto es lo que te falta ¿no? creo que allí es en donde tenemos mucho terreno de que trabajar para la evaluación para la validez de la evaluación ¿no? y así es de hecho yo nada más agregaría con lo que está comentando algo que es muy importante y va en ese tenor es precisamente para poder hacer eso nosotros tenemos que hacer instrumentos de evaluación claros muy claros con reglas muy definidas y que sepa el estudiante que esperamos de él eso es muy importante porque hay personas que de repente hacen evaluaciones por ejemplo hacen reactivos cuando elaboran reactivos hay gente que elabora reactivos con trampa y que luego te llegan a decir este ay es que yo quiero un reactivo ahí que tenga este que lleve su su jiribilla a ver si se le entienden primero no 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 lo que yo necesito es que el reactivo el estudiante no se no pierda tiempo tratando de entender cómo responde el reactivo no lo que nosotros queremos es que el estudiante le dedique ese tiempo a demostrarnos si sabe o no si aprendió o no por eso las reglas tienen que ser muy claras tanto para los estudiantes como para nosotros nosotros tenemos que tener muy claro qué quiero qué necesito saber esto ok entonces esto cómo lo averiguo qué me tiene que demostrar el estudiante para saber que si lo sabe sí y tenerlo muy claro porque si no nosotros estaríamos otro ejemplo de otro ejemplo de la vida cotidiana que tiene que ver con esta parte de la validez es y lo hemos vivido y lo seguiremos viviendo no sé hasta cuándo en la toma de temperatura cuando nosotros llegamos a un lugar para estar seguros de que tenemos una temperatura adecuada por esta cuestión de COVID pues la única manera de saberlo es con un termómetro ¿no? no vale no podríamos hacerlo así como lo hace mamá o lo hace papá o hace la abuelita ¿no? tienes fiebre y luego luego nos ponen la cilapia pues creo que no no porque sería lo mismo si hiciéramos lo mismo con el estudiante ¿no? le hacemos un proceso y dice el estudiante lo hice bien y nosotros tenemos que tener la certeza para decirle sí esto esto y esto pero esto y esto no ¿por qué no? por esto por esto y por esto por eso sí tenemos que tenerlo muy claro porque así el mismo estudiante sabe claro aquí me equivoqué sí aquí dudé sí aquí pasó me regreso al ejemplo de la temperatura es como decirle a alguien híjole es que me siento caliente me siento como que tengo fiebre entonces llega otra persona nos toma la temperatura y nos dice no tienes la temperatura normal es que yo me siento muy caliente y la vuelve a tomar y nos dice mira estás en el rango normal no te preocupes ah entonces ya me relajo el estudiante queremos que hagan lo mismo que el estudiante diga sí sí lo hice bien esto y aquí no ¿por qué? por esto claro sí ese fue mi error hombre y él mismo lo aprende y dice sí ese es el punto y esa realimentación es la que sirve tanto para el estudiante como para nosotros porque también he de decirles algo importante y ahorita que lo comentaba la maestra vale la pena retomarlo siempre es muy importante que le demos la atención al estudiante cuando comete el error cuando comete un error decirle en qué se equivocó pero algo que también nos sirve muchísimo es decirle al estudiante por qué lo que dijo lo dijo bien cuando le atina cuando lo hace bien que él sepa también por qué estuvo bien porque si no se vuelve como un acto de fe como suerte ¿no? de ay la atiné pues no la atinaste no 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 es no es algo así es tu proceso de pensamiento lo que aprendiste lo aprendiste bien por eso lo dijiste bien sí hay que tener reglas muy precisas y tener muy claro qué queremos evaluar cómo y para dónde vamos eso sí ciertísimo muchas gracias aquí yo ya entonces empiezo a gestionar las participaciones de los profesores en la sala y la maestra María Teresa nos dice buenas tardes quizá para qué y con qué propósito está en función del marco de referencia que corresponden a los objetivos del programa de la asignatura así es el propósito ustedes se lo dan así no es lo mismo como decía Enrique un propósito formativo a medio semestre para saber cómo vamos si hay alguna duda huecos para dejar alguna tarea para hacer algo todavía por ese aprendizaje de nuestros alumnos al final un examen final un examen extraordinario en donde ya se están jugando por el todo ese es otro tipo de propósito es un propósito ya sumativo y de alto impacto entonces tenemos estas dos grandes diferencias solo por poner un ejemplo y así es obedece a la naturaleza y a los propósitos también de la asignatura el qué tiene que saber hacer está escrito ahí en esa referencia curricular que constituye nuestro programa de estudios muchas gracias aquí como estamos con varias preguntas voy a gestionar ahora la que sigue que es de Marilú Chávez que nos dice qué otros instrumentos de evaluación además de una prueba de tipo cuestionario hay muy bien tenemos una variedad muy amplia muy muy amplia en inglés se puede decir kit tool así como nuestra nuestra caja de herramientas casi casi pero en este caso de evaluación de instrumentos entonces les acabo de poner en el chat este libro miren lo de perfil si ustedes quieren un ejemplar impreso así como este lo tenemos ahí en la Coyet de manera gratuita nada más se ponen de acuerdo con nosotros nos dicen qué día van firman de que recibieron uno y aquí lo tienen lo pueden descargar también de manera gratuita obviamente en pdf desde el sitio de la Coyet incluso el otro día también lo vi en amazon gratis también para descargarlo entonces ustedes pueden encontrar aquí una gran variedad de instrumentos ustedes depende mucho de lo que quieran medir hay un instrumento que se va a prestar para medir con mayor precisión eso que ustedes pretenden eso tiene que ver también con validez entonces si lo de ustedes es una práctica de laboratorio por ejemplo el examen objetivo se nos queda corto porque estamos hablando de desempeños de saber hacer de cosas observables que es mejor ver cómo toma un matraz a que nos diga toda la teoría que hay detrás entonces este tipo de desempeños y habilidades lo podemos valorar mejor con una rúbrica o con una lista de cotejo por ejemplo el cómo la armo para qué me sirve cómo la diseño cómo la aplico y cómo puedo interpretar los resultados lo pueden encontrar en el libro y aquí nada más ustedes también pueden jugar con eso nosotros tenemos talleres de rúbricas de listas de cotejo y también trabajamos con otros instrumentos como la parte de simulación estudio de caso demostración etcétera pero algo que sí podemos hacer mucho es pedirle al estudiante por ejemplo que haga una demostración de un procedimiento y nosotros con una lista de cotejo hacer la evaluación o si es una demostración más compleja pedirle que haga el proceso al estudiante y nosotros con una rúbrica poder evaluarlo o sea podemos jugar con los instrumentos de evaluación y sí también si ustedes llegan a requerir apoyo en términos de los instrumentos con toda confianza nosotros podemos apoyarles ya hemos trabajado varios cursos con ustedes varios talleres y con todo gusto lo podemos seguir haciendo o sea es parte de nuestras funciones ahora sí que con toda confianza y con toda la confianza entonces también vamos a empezar a proponer aquí entre los los que están en la sala que nos vayan poniendo en el chat ¿qué les parecería que fuera de mucha utilidad que tenga que ver con la evaluación con los instrumentos de evaluación o con cualquier aspecto de la evaluación que ustedes quisieran desarrollar a profundidad ¿verdad? ¿no? esto está Norberto levantando la mano desde hace rato hola ¿qué tal? gracias nada más una pregunta de si es que había profesores que hacen exámenes que reprueban a todos pero también hay otros donde pasan a todos ¿qué opinas sobre eso? no pues tampoco ni tanto no puede ser yo tuve he de decirles que tuve un profesor de literatura en la prepa que él él literal literal y es horrible lo que voy a decir literal pasó hasta los muertos y lo digo así porque una compañera sí eso fue terrible porque una una compañera del grupo este tuvimos un periodo vacacional no me acuerdo qué fue no me acuerdo si fue Semana Santa algo 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 pasó fue el de diciembre no recuerdo y él este perdón esta esta compañera tuvo un accidente automovilístico y pues lamentablemente falleció también no me acuerdo si falleció su mamá también o sea fue un accidente horrible nos enteramos nos avisaron incluso algunos tuvimos la 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 oportunidad de ir al velorio y al momento de la entrega de calificaciones que eso fue la entrega de calificaciones fue como unos meses después no fue inmediato ella apareció con 10 o sea ella tenía 10 de calificación en la materia de literatura cómo podía tener 10 de calificación si había desaparecido no y esto esto les digo suena ridículo pero es algo que ocurrió y no podemos hacer eso porque también les voy a decir algo y yo creo que el peligro es este a veces es mejor no no estoy diciendo digo tenemos que tener mucho cuidado con eso no se trata de que no pase ningún estudiante que pasen los que tienen que pasar pero creo que es muy importante también va a sonar muy feo como lo voy a decir pero que no pase el estudiante que no debe de pasar y no lo digo en sentido cruel si yo veo que un estudiante no cubre los requisitos mínimos para acreditar la materia no debería de tener una calificación aprobatoria porque se va a ir con la mala impresión de que si puede y si es una materia delicada imagínense si no 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 completamente de acuerdo no deberíamos no debemos de caer ni en un extremo ni en el otro o sea tenemos que tener siempre mucho ese cuidadito porque si podemos correr el riesgo de sacar a un estudiante y luego imagínense si le damos título y está ejerciendo híjole si si sería preocupante y que la dificultad del examen o del instrumento que ustedes apliquen lo de la naturaleza del contenido o sea si el contenido es difícil pues va a ser un examen difícil pero que no lo del examen así que no sea un examen de confusión múltiple si la dificultad está en entender que me están preguntando ya está mal nuestro instrumento aquí nosotros lo que ganamos con este tipo de seminarios talleres conferencias etcétera es precisamente ir aprendiendo este tipo de situaciones sobre la evaluación que tiene que ser muy legal muy ética muy justa y que si es difícil el examen es por el contenido no porque lo hice difícil a propósito o porque lo escribí muy mal no está mal muy mal redactado no entendí nada entonces si es eso o sea si es el instrumento lo que está mal no podemos tomar decisiones con base en los resultados de ese instrumento obviamente no imagínense es como hace rato que hablaban de la glucosa es como determinar la cantidad de medicina que voy a tomar para diabetes con un instrumento que mide mal la glucosa es tan peligroso como eso entonces tenemos que hacer buenos instrumentos para poder tener confianza y seguridad en los resultados que estos arrojan y tomar decisiones justas es decir si pasas es porque si sabes si no pasas es porque no porque te falta muy bien bueno en el chat tenemos algunas ideas acerca de lo que podríamos seguir discutiendo o que sería más sería muy interesante profundizar por ejemplo nos dicen una plática o taller sobre técnicas e instrumentos de evaluación o este taller que ya impartiste Libidu en colaboración con la facultad que sería a lo mejor algo que pudiéramos estar contemplando para un intersemestre como un taller más largo más profundo claro y tan específico como ustedes lo demanden ustedes lo único que tienen que hacer es solicitarlo vía oficio a nuestro coordinador de su director o directora a nuestro coordinador y él obviamente nos canaliza esta solicitud de evaluación educativa y con gusto impartimos el taller esto se diferencia de los talleres que impartimos también a través de educación continua porque surgen de necesidades muy particulares pueden decir necesitamos apoyo para los extraordinarios de química o para los departamentales o para queremos aprender a hacer rúbricas nada más entonces diseñamos un taller como muy a la medida de la instancia académica que nos está solicitando el servicio con todo gusto lo hacemos es parte de nuestras funciones y pues como facultad como entidad de la UNAM no están solos porque obviamente cuentan con evaluación educativa de la cual y también y también perdón agrego una cosa importante en el caso de los exámenes y de los exámenes objetivos que son los exámenes de opción múltiple también les incluimos una parte de análisis psicométrico análisis estadístico propiamente en el que ustedes aprenderán cómo sacar parámetros como dificultad discriminación y ver si sus reactivos están funcionando bien con datos estadísticos no nada más con los cualitativos entonces esa parte les podemos ayudar y en algunos casos también si es el caso aunque creo que ahí no creo que lo necesiten tanto pero también lo podríamos hacer sin duda es cuando tenemos evaluaciones que no tienen una respuesta correcta entonces ahí lo que tenemos que trabajar es un análisis factorial trabajamos un análisis factorial primero un exploratorio luego un confirmatorio etcétera pero esa parte del análisis estadístico como tal también lo utilizamos para que no se queden ustedes con la sensación nada más de a mí me parece que está bien que es muy importante pero siempre necesitamos también tener como que un soporte lo comentaba hace rato la maestra Aurora necesitamos el dato entonces el dato nos ayuda mucho porque nos tranquiliza y si tenemos y si tenemos un error el mismo dato nos dice dónde está el error entonces también parte de lo que incluimos en los talleres son estos análisis y con todo gusto estamos a su disposición muchísimas gracias por supuesto que lo vamos a pedir pero a lo mejor estamos sabiendo que hay un material como para una charla corta más que tuviera que ver con instrumentos que es como mucho de lo que conocemos pocos de estos instrumentos y de estos instrumentos conocemos también poco de los que sí conocemos no los conocemos completos o los conocemos a profundidad una pregunta que nos dice la maestra Atzima es la retroalimentación ¿se podría considerar como parte de la evaluación? Sí porque la podemos considerar como parte de la evaluación mucho cuando lo hacemos de manera formativa o sea cuando yo le digo al estudiante qué cosas hizo bien qué cosas hizo mal y a lo mejor en otro momento le puedo pedir que me dé su opinión y yo puedo saber incluso qué fue lo que le pasó hay estudiantes que cometen el error pero no porque no sepan sino cometen el error porque en el momento del examen la condición de examen es muy estresante y luego hay profesores y personas bueno sabemos o sea no ahora sí que aquí sí es muy difícil delimitarlo luego no tenemos la oportunidad de darles a los estudiantes mucho tiempo tenemos una clase de dos horas o de hora y media y es cuánto les dura el examen pues lo que dura la clase ¿no? y también sabemos que los estudiantes aunque en el salón de clases haya un alumno que siempre hace lo mismo que siempre le va mal siempre reprueba y siempre entrega el examen casi en blanco cuando este alumno se levanta y lo entrega todos entran en pánico les entra el pánico porque dicen ya lo entregó y empiezan a ver el reloj y están pensando en que no saben lo que deben de saber y no en contestar lo que sí saben ¿no? entonces es muy importante esa realimentación porque ahí nos damos cuenta también si el estudiante supo no supo o fue una cuestión de estrés de presión de no saber manejar la condición de presión y por eso se alborotó y se descontroló entonces eso nos ayuda mucho también porque podemos orientar al estudiante para que no le ocurran ese tipo de cosas y más si son procesos delicados ¿no? delicados en los que puede un error puede generar un accidente entonces sí es importante que lo sepa y a lo mejor en otro momento volverle a poner un ejercicio para que lo vuelva a hacer y nos demuestre ahora cómo se maneja pero específicamente en esta área ¿no? sí Eli perdón estoy totalmente de acuerdo con lo que estás comentando y nada más abonar un poquito ¿no? de que la realimentación o retroalimentación puede ser tan simple como numérica de repente nada más hacemos un extraordinario y ahí el maestro da los resultados lo da un administrativo y ya sabemos como alumnos si nos sacamos siete, ocho reprobamos lo que sea y ya hay una realimentación aunque sea a nivel numérico que es la más simple la más llana por así decirlo ahí ya tenemos unos resultados eso también se puede considerar como parte de la realimentación sin embargo la buena la realimentación y la que es valiosa también para todo proceso de evaluación porque no importa que haya sido sumativo si es un final y yo puedo hablar con los estudiantes sobre en qué fallaron qué ventanas de oportunidad tienen y cómo subsanarlas ya valió la pena esa realimentación tiene que tener el apellido de oportuna realimentación oportuna sus características son las siguientes que tiene que ser concreta respetuosa sin burlas ni sarcasmos clara precisa y tiene que causar un efecto positivo en nuestros estudiantes uno de los puntos de una buena evaluación de una práctica de evaluación es el impacto positivo que les dé para arriba hacia los estudiantes después de ser evaluados no que se sientan en la calle de la amargura y no quieran volver a saber nada más del tema entonces eso es muy importante también gracias muchas gracias miren me están quedando un montón de comentarios en el chat muchos muchas ideas acerca de lo que les gustaría saber de más sobre evaluación pero ya llegamos a la una y media y tengo que despedir la charla de hoy así que esto pues yo creo que vamos juntando todo esto tenemos la oportunidad de seguir platicando haciendo preguntas a nuestros excelentes ponentes del día de hoy y les damos las gracias les damos este las gracias también a la audiencia las personas que están ahorita asistiendo a este seminario desde Zoom y desde Facebook y pues nos estamos viendo la semana que viene el viernes otra vez a las 12 con un segundo seminario de evaluación siguen anotando todas sus dudas aquí las vamos a seguir viendo para tratar de resolver lo más que se pueda pero sabemos que la evaluación es mucho más compleja y tenemos que pues hay mucho más que hablar de ella y por supuesto que si queremos un taller podría ser en el intersemestre ¿no? eso es vale la pena entonces hasta luego ya me despido de las redes y le de las redes